¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo que presentamos cada semana acá en CB24, el canal de Centroamérica. Y esta vez estamos en el centro de convenciones en San José de Costa Rica, donde se han reunido una serie de ministros y altas personalidades para tratar el tema del saneamiento del agua. Con nosotros está en esta oportunidad la directora ejecutiva de la UNICEF a nivel internacional, ella es Henrietta Force, está con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos y por estar compartiendo con nosotros estos minutos. Háblenos de esa importancia que tiene en estos momentos o el papel que está jugando la UNICEF como uno de los invitados internacionales a esta reunión en donde se toca el tema del agua, del saneamiento y también la participación importante de la niñez en este tema. Tenemos los ministros de agua, saneamiento y salud de muchos países en el mundo y les estamos pidiendo que defendan el acceso y que actúan para que los niños tengan más acceso al agua y al saneamiento en sus países. ¿Cómo está actualmente la situación del agua? ¿Cómo ha sido la revisión que ustedes han hecho, la evaluación en estos momentos de la situación del agua a nivel mundial y también a nivel centroamericano? Acabamos de sacar un informe con la OMS que dice que hay dos billones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua y saneamiento. En los centros de salud dicen el informe también que uno de cada cuatro centros de salud no tiene servicios básicos de agua y uno de cada cinco no tiene servicios básicos de saneamiento. La región de América Latina tiene el desafío de asegurar el acceso universal a agua y saneamiento. Ninguna categoría, ninguna minoridad tiene que estar sin agua y sin servicios básicos de agua y saneamiento. Nadie tiene que estar por atrás en términos de acceso. ¿Por qué? Porque es muy importante para la salud de los bebés. Los niños se mueren si no hay servicio de agua limpia y de saneamiento. La UNICEF ha visto si los gobiernos de la región están preocupados para mejorar lo que es el acceso al agua, sobre todo a los niños y sus familias. Los gobiernos sí están preocupados, pero los gobiernos tienen que ser más que preocupados. Tienen que trabajar para, tienen que hacer más para que haya más acceso a agua y saneamiento para los niños y las familias. Tienen que poner fondos en los presupuestos para aumentar el acceso a agua y saneamiento de caridad. Tienen que tener alianzas a nivel local, a nivel nacional, a nivel de la comunidad para que esos servicios mejoren. Y tienen que hacer alianzas con muchos sectores para poder mejorar ese acceso. En otro tema, saliendo ya de lo que es el tema del agua, la hemos visto que estuvo de gira por Honduras, en una de las zonas acá en Centroamérica, también haciendo una inspección a la realidad que viven los niños. También vimos un informe reciente que dice que, por ejemplo, cada día muere un niño por efecto de la violencia en Honduras. ¿Cómo está la situación también, la defensa de los derechos de los niños a través de la UNICEF, sobre todo acá en Centroamérica? Muchos de los niños y jóvenes que vimos en Honduras nos dijeron que están muy preocupados por la violencia en sus comunidades. Y esa violencia la ven en todos lados, la ven en el hogar, en la casa, la viven en la casa, la viven en la escuela, la viven en la comunidad, la viven en línea. Y para ellos eso es muy peligroso. Quieren ser parte de la solución, quieren poder identificar soluciones para poner fin a esto. Están preocupados también por el asunto de la educación. No piensan y no sienten que tienen o que están aprendiendo cosas que les puede ser útil después para poder conseguir trabajo. No tienen el conocimiento que es importante para ellos y para sus futuros. No tienen el conocimiento digital, el acceso a la información digital. Y eso es importante y tenemos que escuchar lo que están diciendo. Porque si no hacemos esto para los jóvenes, si no lo hacemos para los niños y los adolescentes, no van a haber ningún futuro para su vida. Una de las jóvenes que vimos en Honduras nos comentó que nosotros no estamos tratando de emigrar para tener vidas mejores, estamos tratando de emigrar para sobrevivir. Y eso es muy importante. Hay que ayudarlos a que consigan sus sueños en sus países porque es lo que quieren hacer. Quieren quedarse y quieren tener familias en sus países si pueden. La UNICEF está trabajando por, por ejemplo, esos niños que están saliendo con sus familias, muchas veces solos también, alcanzar un sueño saliendo de sus países para llegar a los Estados Unidos con todo el peligro que representa esas largas caminatas, esas largas caminatas, esas situaciones. Crear espacios seguros para que estos niños puedan sentirse seguros y sentirse protegidos. Porque el trauma de la experiencia es bastante fuerte y pueden ser víctimas de violencia en el camino. Y es muy importante que tengan oportunidad para poder hablar de esto, para poder ponerle fin al miedo y al trauma que pueden sentir. Ese trabajo de apoyo psicosocial es muy importante. Y la UNICEF está en estos momentos también trabajando no solo por los niños que pasan por esta situación. Es el mensaje general que en estos momentos está enviando la UNICEF de ese trabajo que vienen haciendo. Su mensaje también, no solo a los gobiernos sino también a las familias. Lo que tiene que pasar es que hay que poner a los niños en el centro de la familia, en el centro de las políticas de los gobiernos. Hay que ver al mundo a través de los ojos de los niños. Porque lo que necesitan es nutrición, salud, protección, agua, saneamiento, educación. Y hay que darles cariño y amor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y por conversar con nosotros acá, doña Enrieta. Muchas gracias. Enrieta Ford, directora ejecutiva de la UNICEF. Hoy conversando con nosotros en esta edición especial de Alcierre. Pero más adelante los invitamos porque tenemos mucho más en esta ocasión. Revisando entonces la situación del agua y el saneamiento en esta cumbre de ministros que se lleva a cabo acá en San José de Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Alcierre. Ya regresamos. Amigos, continuamos acá en esta edición especial de Alcierre. En esta oportunidad continuamos desde el centro de convenciones en San José de Costa Rica. Donde se han dado cita una serie de ministros para discutir el tema y la realidad de la situación del agua y el saneamiento. Con nosotros está en estos momentos Caterina de Albuquerque. Ella es directora ejecutiva de la Alianza de las Naciones Unidas sobre Sanidad y Agua para Todos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. Y fíjese, importante conversar con usted sobre cómo ven en los actuales momentos la situación del agua a nivel mundial y también su impacto en Centroamérica y la región latina. Muy bien, lo que vemos es que, claro, podemos siempre mirar el vaso medio lleno, relleno o medio vacío. Bueno, hubo muchísimos progresos hechos desde el año 2000, por ejemplo. 1.5 billones de personas ganaron acceso a agua y más o menos la misma cifra ha ganado acceso al saneamiento. Quiero decir, eso es bueno. Pero claro, cuando miramos todavía la gente que todavía no tiene acceso, las cifras son todavía tristes y un poco negras. Especialmente negras y especialmente tristes cuando estamos pensando en partes de la población más marginalizada, más excluida, más pobre, que ya tienen dificultades en acceder a otros elementos, otros componentes del desarrollo, como la salud, la educación, etc., y que todavía tienen falta de acceso a agua y saneamiento. Y claro que la falta de acceso al agua y al saneamiento tiene después implicaciones negativas en todos los otros aspectos de desarrollo. Una niña que tenga que caminar kilómetros todos los días para coger el agua no puede ir a la escuela. Sabemos también que la mitad de las camas de hospitales en África están ocupadas con personas que sufren de enfermedades transmitidas por vía hídrica, por ejemplo. Quiero decir, está todo conectado. Fíjese, y esa conexión también en estos momentos, ustedes han visto la realidad acá en la región centroamericana. ¿Qué evaluación tiene, por ejemplo, ustedes como una alianza de la UNICEF de lo que está pasando en Centroamérica, afectado en los últimos días, las últimas semanas, por una sequía, por ejemplo? Sí. Centroamérica, como otras partes del mundo, están con sequía, yo soy portuguesa, en mi país no está tampoco lloviendo, y debería, nosotros decimos, abril aguas mil y aguas cero. Es un problema por el tema del cambio climático. Su excelencia, el presidente de la República de Costa Rica, estuve hoy con nosotros en la apertura de nuestra reunión, y habló del cambio climático y de cómo el cambio climático está afectando negativamente, por ejemplo, también el acceso al agua. Es importante, y hay un tema que está siendo discutido en las Naciones Unidas, que tiene que ver con valorizar el agua, para dar valor al agua. Y eso se hace de muchas formas, claro, con educación a los niños para ahorrar agua, pero también es importante que los gobiernos también den una señal muy clara de que, una señal muy clara de que quien consume más agua tiene que pagar más por el agua. Al contrario de cuando vamos a las rebajas, si pagamos dos, le damos uno gratis, aquí para incentivar el consumo, aquí tiene que ser algevés, tenemos que incentivar y premiar el ahorro. El ahorro, exactamente. Y por ejemplo, en Durban, en Sudáfrica, el año pasado, estaban llegando al 12 de mayo, que iba a ser el día cero, en el cual los grifos no iban a tener agua, ¿qué hizo el gobierno? Ha aumentado en más de 20 veces la tarifa del agua, ¿para quién? Para los más ricos, para los que tenían las piscinas y consumían más agua. Y ahora no solo el sistema tiene más recursos para invertir, como también se está ahorrando agua. Y sobre la contaminación, porque veo que también tiene que ver con la sanidad, no solo el acceso, no solo el problema de cómo resolver la sequía y garantizar el agua para todos, hay también contaminación del agua, otro problema. Claro, la contaminación del agua muchas veces es porque, por falta de la S, de saneamiento, ¿verdad? Que las aguas sucias, las aguas negras no son tratadas, son vertidas directamente en ríos, en el mar, etc. Y eso obviamente crea ese ciclo negativo de después contaminación, como usted le decía, y afectando la salud de las personas. Y eso causa un efecto, ¿no? Causa un efecto sobre la salud de las personas, causa enfermedades de salud pública. Exactamente. Era lo que le decía yo cuando estaba hablando de la mitad de las camas de hospital en África que están ocupadas con gente que sufre por la agua contaminada, incluyendo contaminada por la falta de calidad del saneamiento y la falta de tratamiento de las aguas negras. Doña Catarina, le voy a robar unos minutos más. Vamos a ir a una pausa, pero en breve con usted vamos a hablar de qué va a salir de aquí, qué resoluciones van a salir de esta reunión del día de hoy. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Alcierre en esta edición especial desde Costa Rica. Ya regresamos. Amigos, quedamos acá con Catarina de Albuquerque, ella es la directora ejecutiva de la Alianza de las Naciones Unidas para estudiar la situación de la sanidad y el agua para todos. Con ella conversábamos sobre esta cumbre internacional en San José de Costa Rica, donde están tocando con ministros y altas personalidades la situación del agua y vamos a preguntarle ya, a manera de análisis, ¿qué va a salir de acá? ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Qué pueden aportar la organización, la Alianza, las Naciones Unidas y los propios gobiernos y ministerios? Claro que siempre que hacemos este tipo de reuniones con tantos actores, la idea también es el intercambio, el intercambio de experiencias, intercambio de tarjetas también, para que se queden en contacto, para que puedan compartir soluciones y para que se apoyaran de forma mutua, eso siempre nos sucede en nuestras reuniones. A. B. Nosotros animamos a nuestros socios a traer compromisos, a presentar, a entablar compromisos en esta reunión y compromisos de lo que quieran hacer en los próximos dos años, por ejemplo, ¿qué nos comprometemos a hacer hasta cuándo, qué indicadores queremos utilizar, etcétera? ¿Y en qué se comprometen, por ejemplo? A. Están comprometiendo eso, por ejemplo, aumentar el presupuesto para saneamiento, llegar, tener una estrategia para llegar, para traer el agua o el saneamiento, o las dos cosas, a zonas rurales, a asentamientos informales. Quiere decir, hay un montón de compromisos. Iniciativas. Yo, nosotros recibimos, estamos recibiendo, ayer recibimos 47 compromisos más, tenemos más de 200 compromisos. Y ustedes hacen el seguimiento a eso. Y nosotros vamos a hacer el seguimiento. Tenemos el año que viene, en 2020, una reunión en Washington, D.C., en el Banco Mundial, con ministros de Hacienda, precisamente para mirar cómo están haciendo sus inversiones. Y dentro de dos años vamos a tener de nuevo una reunión de ministros del sector, y ahí es cuando los vamos a responsabilizar por los compromisos que hicieron, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Y como nuestra alianza tiene todos los actores alrededor de la mesa, nosotros contamos con la sociedad civil y con otros para exigir que los gobiernos y otros actores cumplan lo prometido. Muchas gracias, doña Caterina. Muchas gracias. Excelente su participación y gracias por todos sus aportes y por ese esfuerzo también que se lo va a agradecer no solo esta generación, sino otra, de que una alianza o una organización como la que usted representa esté comprometida con estas iniciativas y esté también supervisando lo que hacen los gobiernos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. La señora Catarina de Albuquerque, directora ejecutiva de la Alianza de las Naciones Unidas para verificar la situación del saneamiento y el agua para todos. Gracias, amigos, por compartir estos minutos con nosotros acá en esta edición especial de Alcierre. También preocupados por cómo está el agua en estos momentos, no solo en Latinoamérica, sino también en Centroamérica y el mundo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Caterina. Ya está. Un gusto. Un gusto.